El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klixberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. MAI. LOS GOPIEROS Ahaaaa! ¡Suscríbete al canal! ¿Puede cambiar la historia? Fue el comandante que llevó adelante el levantamiento del gueto de Varsovia. Resistieron durante 30 días a los tanques, a las ametralladoras. Se llamó Mordejai Anilevich. Resistieron durante 30 días a los tanques, a las ametralladoras. Hubo un joven de 23 años que cambió la historia. Fue el comandante de la organización judía combatiente que llevó adelante el levantamiento del gueto de Varsovia. Y su ejército estuvo constituido por jóvenes que no tenían ningún entrenamiento militar y que no tenían armas. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¿Por qué cambió la historia? Reconstruyamos el contexto. Reconstruyamos el contexto. Reconstruyer fue nombrado canciller de Alemania en 1933. Sus intenciones eran bien concretas. Las había anunciado en su libro Mein Kampf, Mi lucha. Nadie creía que lo que decía en Mein Kampf realmente lo decía en serio. Parecía una alucinación total. La raza superior era la raza aria. Todas las demás razas eran de categoría inferior. Pero había razas que ni siquiera eran razas que no merecían vivir. Allí preanunciaba que entre las razas que no merecían vivir estaban los judíos, los gitanos, estaban los discapacitados y estaban los negros. Al mismo tiempo Alemania registró el impacto de la guerra que perdió, las indemnizaciones que le cobraron por la catástrofe que significó la Primera Guerra Mundial. registró la crisis de 1930, la gran crisis mundial generada en los Estados Unidos que se diseminó en todo el planeta. Alemania tenía un serio problema de desocupación y Hitler, que era un simple sargento inferior del ejército, aprovechó el conjunto de las circunstancias para desatar los demonios. Adolf Lindner, el führer de la Mallorca de los Doden, me ha hecho el führer. ¡Aquí van a la ciudad para que se muere el trabajo! ¡Aquí van de trabajadores! ¡Val de trabajadores! ¡Val de trabajadores! ¡Vegen la unidad! ¡Vamos! 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 Convocó a los que tenían afán de revancha por la guerra perdida y las indemnizaciones impuestas a Alemania. Convocó a la masa que crecía de desocupados. Convocó a aquellos que podían tener el sentimiento racista que cultivó cuidadosamente durante sus discursos desde el primer día que ingresó en la política. Convocó al chauvinismo, a la xenofobia. Convocó al antisemitismo. Camarad, ¿por qué eres? De la tierra de Friesen. ¿Y tú, camarad? De Pongan y de Königsberg. Y prometió al pueblo alemán que si se encolumnaba, detrás de sus discursos tendría un futuro glorioso. ¡Ein Volk! ¡Ein Führer! ¡Ein Reich! ¡Ein Reich! Que volverían las horas en que Alemania era primero entre las naciones, pero superadas totalmente. Alemania dominaría el mundo. ¡Y los dos Reyes vengan! ¡Ein Reich! 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 Y finalmente lanzó la guerra y mostró su verdadera cara. Tomó Polonia muy rápidamente y en pocas semanas tomó Francia y comenzó la raza por todos los países europeos, a excepción de Inglaterra y de Rusia, donde había de encontrar escollos insalvables. Pero esta era una guerra muy singular porque hacia adentro tenía el exterminio total de un pueblo, de un pueblo entero. O sea, Hitler se proponía exterminar totalmente a los 18 millones de personas que eran judíos, que eran judíos en algunos casos sin tener nada que ver con el judaísmo. O sea, una porción de ellos, particularmente entre los judíos alemanes, se habían alejado totalmente de toda identificación con el judaísmo. Ellos y sus generaciones anteriores, ni en lo religioso, ni en lo cultural, ni en ningún plano. De repente, todos los judíos fueron igualados en el hecho de que debían ser exterminados. Hitler recurrió a la ciencia alemana para que lo ayudara a justificar el crimen monstruoso que estaba a punto de perpetrar. Los judíos no eran un ejército, no tenían armas, vivían entre distintos pueblos. Los judíos eran pobres en su inmensa mayoría. Trabajaban como zapateros, como sastres, como carpinteros, como lo hizo mi abuelo, por ejemplo. Era una población indefensa. Y esa población indefensa, Hitler decidió eliminarla totalmente. En Polonia, donde vivía la mayoría del pueblo judío en Europa, se exterminaron, se asesinaron tres millones de judíos en menos de tres años. Tres millones de personas en menos de tres años. Una parte importante del pueblo polaco colaboró activamente. En Polonia estuvieron casi todos los grandes campos de concentración. Un historiador excepcional del holocausto, Saúl Fred Lander, dice, no se puede matar tres millones de personas en un periodo tan corto de tiempo. En total se mataron seis millones de judíos, la tercera parte de todo el pueblo judío. Entre los seis millones fueron asesinados un millón de niños judíos. No se podían matar a tanta gente en tan poco tiempo si no hubiera habido varias fuerzas que intervinieron. Mordecai y Anilevich decidieron cambiar la historia. En medio de todo ese infierno, Mordecai y Anilevich hace una asamblea con sus jóvenes. Era un humildísimo y muy pobre maestro. Y tienen dos caminos. Un camino es el de escaparse a los bosques. Eran jóvenes, podían escaparse a los nazis, a los bosques. Estaban en Varsovia. De los 350.000 judíos que vivían en Varsovia, habían sido exterminados 290.000. Quedaban solo 60.000. El otro camino es tratar de dar la resistencia contra los nazis y morir todos en el intento de la resistencia. No tenían ninguna posibilidad de enfrentar al ejército más poderoso del planeta en ese momento. Entonces empezaron a robar armas de los nazis. Y esas armas fueron las armas con las que llevaron adelante la rebelión del geto de Varsovia. La rebelión del geto de Varsovia duró un mes entero. Desconcertaron totalmente al ejército nazi. De repente aparecían de un lugar a otro, atacaban pequeños piquetes, se llevaban las armas. Tenían un heroísmo total porque sabían que no había ninguna posibilidad de salvarse de ese infierno. Habían decidido personalmente no salvarse. ¿Y por qué decidieron la resistencia en lugar del instinto de vida, muchachos y chicas, de no salvarse? El geto estaba cerrado. Los encerraron del pared y se morían de hambre y de disenteria y de epidemias. Así mataron a buena parte de los judíos. Estas chicas, algunas eran rubias, podían parecer alemanas o polacas. Se iban por los subterráneos, se arrastraban para conseguir alimentos y para hacer de enlaces con el mundo que había fuera del geto. Decidieron dar la resistencia para cambiar la historia. Los nazis usaron todos los métodos. Desde la entrada de Auschwitz, nadie sabía que entraba y que a los cinco minutos lo iban a matar en una cámara de gas. Afuera, dice, hasta el día de hoy, el trabajo libera y era presentado como un campo de trabajo. Bordecai y Anileves y sus muchachos resistieron durante 30 días a los tanques, a las ametralladoras. El general Trupp pidió refuerzos, cayeron muchos nazis ante la resistencia judía. Y finalmente, dos días antes de que Mordecai y Anileves y su compañera y otros compañeros se suicidaran para que no los pudieran tomar los nazis con vida y para no darles el gusto. Nosotros queremos elegir nuestra muerte, ¿no? Queremos que ustedes elijan cómo nos van a matar. Escribió una carta, la última carta que escribió este maestro joven de escuela de 23 años. Una carta que ha recorrido el mundo, una carta corta, breve, donde explica la mayor rebelión civil contra los nazis. Escribió querido Isaac a uno de sus mejores amigos en Israel. No sé qué escribirte esta vez. Dejemos de lado los detalles personales. No tengo palabras para expresar mis sentimientos. Ahora es evidente que todo lo sucedido es mucho más grave de lo que anticipáramos. Hicimos lo imposible para hacer frente a los alemanes. Nuestras fuerzas se agotan. Estamos contra la pared. Dos veces obligamos a los alemanes a replegarse, pero han vuelto con más efectivos. Uno de nuestros grupos resistió en minutos. Otro peleó durante seis horas. La mina que plantamos en la zona de la fábrica de cepillos explotó. Atocamos a los alemanes y les infligimos pérdidas mientras que las nuestras fueron reducidas. Caí junto a una ametralladora y pude hacerme de ella. Siento que nos hemos atrevido a hacer cosas importantes de enorme valor. No puedo describirte las condiciones en que viven los judíos que quedan en el gueto. Es posible que no quede más que un puñado. El resto morirá tarde o temprano. Porque aunque hay millares escondidos en recovecos y ratoneras, no hay en ese lugar aire para respirar ni para encender una vela. La última aspiración de mi vida se ha cumplido. La resistencia armada judía es un hecho. La autodefensa judía es una realidad. Soy feliz y estoy satisfecho de haber sido uno de los primeros combatientes del gueto. ¿De dónde vendrá la salvación? Tituló a esta carta por nuestra y vuestra dignidad. Estaba dirigida a su amigo y al pueblo polaco. El pueblo polaco. Y en definitiva al género humano. Nosotros creemos fundamental recuperar la educación pública de calidad porque es la única manera que nosotros tenemos de construir ciudadanía y construir humanidad. En la legislatura del Uruguay, hace pocos meses, 500 personalidades del Uruguay, de todas las fuerzas políticas, presentaron un proyecto de ley para que a uno de los liceos más importantes del Uruguay se le cambie el nombre, el nombre que tiene actualmente, es el nombre de un educador, insigne, y se lo llame Liceo Mordejaia Nelivech. Y ponen en la nota que lo que quieren es que cada vez que un joven de edad secundaria entre en ese liceo, se sienta inspirado por este joven de 23 años que cambió la historia. Esa resistencia desesperada fue una resistencia para mostrar que el ser humano no había perdido toda su dignidad en el nazismo. Mordejaia Nelivech y estos chicos defendieron la dignidad del ser humano. Hoy día la autoridad del gobierno insiste en no querer escucharnos. Nosotros nos vamos a seguir movilizando. Falta mucho para hacer y nuestra vocación es hacer todo lo que necesita nuestro pueblo. En América Latina, esta gran patria que todos abrazamos y que todos defendemos, creemos que los procesos democratizadores deben seguir avanzando. ¡Venga, que somos feministas, anticapitalistas! 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 Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!